¿Ejercito? Ya la trae, mira. Ahí viene la Brownie Girl. Ya llegó ella. Hola, ¿qué tal? Hola, Brownie Girl. Bueno, vino la Brownie Girl aquí. La vamos a pasar al micrófono. La vamos a pasar al micrófono, sí. A ver, tú... Miki, primero que la introduzca y después ella, ¿no? Como el Alex. Wow. Eh, pasar a este lado. Wow, a ver. ¿Quieres tomar asiento? No, estoy bien. ¿Por qué? ¿Estás bien? Ok. ¿Cómo estás, Brownie? Hola, bien, gracias. ¿Estás bien si te decimos Brownie? Así me dicen todos. ¿Neta? Ey, pero ¿cuál es tu nombre real? Fernanda. Oh, es que se llama Fernando, sí, es cierto. Ya. Ok. Ey, ¿por qué llegas tarde? Ay, ¿por qué? Ay. Ya, I'm sorry. No sé, que me venía a regañar aquí. Me trajeron a regañar. Ya, así es el esparame, sí, es cierto. Ahorita hablamos del esparame, perdón, perdón. Pero no, no es regaño, nada más para que les digas a todos por qué. Sí, ya. ¿Por qué llegué? Yeah. Porque llegué tarde por malorganizadas. Ah. Es mi efecto más grande. ¿Eso? Sí. Y sí, porque yo te estaba escribiendo y nunca me has contestado. ¿En serio? Bueno, ella, mi... Nayeli dice que no me contestaste porque te asustó mi foto. ¿Cuál? O sea, mi foto de perfil, supongo que sí, no hay pedo. Yo no lo vi. Ajá, ya ves, ni siquiera se acuerda de ella. Está bien, no hay pedo, no hay pedo. Ey, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ustedes? ¿Vienes a tirar party o qué? Sí, aquí a browniear un poco. ¿Y tú traes brownies de los tuyos o algo así? Sí. ¿Y de qué traes? ¿Traes especiales? Todos son especiales. Todos son especiales porque los hago yo. ¿Pero traes de los otros especiales? No sé de qué estás hablando. Ah, ¿neta? ¿En la web de C no? ¿Ibas en la web de C, verdad? Voy en la web de C. ¿Ahí es donde comenzaste con todo esto? No, empecé en la Lazara. Ah, ¿neta? Wow. A ver, cuéntanos sobre eso. Yo empecé a vender brownies porque... ¿En mí? ¿En mí? ¿Eh? Ah. Empecé a vender brownies. Desde la prepa porque yo estudiaba y aparte tomaba clases de danza y no me daba tiempo de trabajar en algo como de medio tiempo y mis papás pues no me daban tanto dinero. Entonces era como, ok, necesito hacer algo para ganar dinero, pero no puedo trabajar de mesera o en un blockbuster que era como los trabajos normales de esas. Entonces empecé a vender brownies y ya. Y así fue como surgió. Brownies y cupcakes de pistache. Y ya. ¿Mande? Pues al principio lo que más vendía eran los brownies del Costco, los que ya compras hechos. Eso es trampa. Sí, pero pues era como, yo no sabía de qué iba a dedicar mi vida a esto. Y después empecé a... Ay. Y ya después empecé a vender los... Somos. Ya empecé a hacer los cupcakes de pistache que eso sí fueron un éxito. Y luego los brownies, brownies ya regulares. Sí, sí, desde el principio se vendían muy bien. Empecé llevando una cajita y luego empecé llevando como una mochila llena de... Y se vendían súper bien. Sí, estoy muy contenta. Si te pregunto, ¿cuántos sacabas al día en la Lázaro? Pues lo suficiente como para poderme... Pero en aquellos tiempos como, ¿cuántos sacabas? ¿Mande? ¿Cuánto era así el número? Pues mucho más de lo que podría haber sacado trabajando como mesera o como cajera. ¿Más de 300 pesos? ¿Cuántos sacabas al día en la Lázaro? Sí, tenía en el salón. ¿Eso es que es azúcar glas? Sí, pero... ¿Eh? En la prueba vivías con tus papás, ¿no? Sí. ¿Y nunca dijeron, hey, hay que hacerle el paro? ¿Ya es feliz haciendo brownies o algo así? ¿Mande? O sea, ¿nunca les dijiste, hey, háganme el paro? O ellos decir... Háganlos, no, era mi negocio, eso es mío. De hecho, pues, obviamente yo pagaba el gas en la casa porque estaba... ¡Oh, crazy! Al principio mi mamá sí era como que, ay, toma. Pero ya después fue como que, no, no, no. Bueno, compra tus huevos, tu gas, tu harina, todo. ¿Ganabas más que tu mamá, entonces? Eso es el esparame, no te asustes. Claro que no. No. Okidoki. No conocés... ¿Ahorita qué vas a hacer o qué? ¿Por qué se tiene que ir? Mande. Oh, tienes acá tu... Sí, voy a ir por los brownies. Ey, pero revolviendo a la pregunta esa de lo especial, ya estabas en la Laza, luego estés en la ABC, y nunca nadie te pidió brownies con Wii. Sí, de hecho es la pregunta, me da risa. Ah, huevo, ya. Es como, llego a un lugar y, hey, ¿quién compra brownies? Y alguien supuestamente muy creativo y simpático dice, eh, ¿tienes con Mota? Y yo como que, wey, si supieras cuántas personas me la preguntan. Yeah, huevo. Y me chocan, me chocan. De hecho aquí... Los odio, ¿eh? Aquí sí era como ya de que... La típica idea de que... Una vez le vendí a un chico, estaba yo harta, y le dije, sí, 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 son especiales. Y se lo vendí a 30 pesos, y no era especial. Pero lo peor es que al día siguiente le pregunté como, hey, ¿qué te pareció? Y él como, hey, gracias por ti, y estuve muy contenta. Y acaba que... O sea que le vendiste un placebo. Sí, sí. Dasazo, esta curada. Y la presión social, porque se lo pregunté enfrente de mis amigos. Pero tú estás diciendo que estás en contra de... Estoy... Pues, bueno, o sea, cada quien hace lo que quiera, cada quien, pero la brownie girl, sí, nunca va a dar entrada a los brownies con marihuana. Pues que, ajá, a mí tampoco no es como... Digo, a mí me gusta la weed, pero no necesariamente tengo que buscar un brownie para ponerme jave. Mira, yo, la brownie girl, lo que sí te puedo garantizar es que siempre va a ser tu... Número uno, manchis favorito. Ok, ahí está un comercial de brownie girl. Empezaste a hacer un canal en YouTube, está como brownie girl también. Sí. Yo lo sigo, está curada. Gracias. No lo veo, pero está ahí, lo sigo. Gracias. Pero... No te escuchas, Miguel. No importa. Pero que, yeah. Pues, gracias. Entonces, qué curada. Digo, has hecho varias cosas a partir de los brownies. No he probado ninguna ahorita de brownies. Y brownie girl, ¿dónde podemos ver tus videos? Ya sabemos que en YouTube, pero ¿cuál es tu nombre? Tu nombre, todo el show, o sea, ¿cómo te podemos ver y cómo te podemos seguir? Hey, Mickey, ya te vas a cambiar por el Facebook o el show. Dinos un poquito más. Me encuentran en Facebook como la brownie girl y, como para pedir brownies, hacer pedidos. Ajá. Como... No, pero, como para el canal de YouTube, en Facebook me encuentran como la brownie girl en la cocina. En Facebook, la brownie girl en la cocina. Y en YouTube me encuentran solo como la brownie girl y ya. Y si quieren hacer pedidos, solo como la brownie girl, pero en Facebook. Está medio confuso, pero pues... Yo digo que con brownie girl sale todo, ¿no? Solo brownie girl, brownie girl, brownie girl. Oye, pero, a ver, ¿estás diciendo que ya vives de los brownies? Ajá. O sea, ¿ya tienes toda una panadería y algo así? Pues, los distribuyo y estoy tratando de sobrevivir con brownies. Wow, that's cool, man. Qué curada. ¿Tienes visa? Sí. ¿Lo sacaste con los brownies? ¿Eh? Haces preguntas súper extrañas. Es el de espararme, no te preocupes. ¿Cuánto sacas? No te voy a decir. No, está bien. No, no me gusta hablar de números, ¿o está bien? No, a mí tampoco. Bueno, pero estoy muy contenta. Dejé la carrera de ontología para dedicarme a esto y voy a entrar a Mercadotecnia y estoy muy emocionada y satisfecha con lo que he logrado y estoy optimista con lo que creo que puedo lograr y ya. That's cool. Pues, muchas gracias, brownie girl. No hay pedo. Llegaste de todos modos así Tijuana, la neta, no te worry. No, es mi efecto más grande, lo estoy trabajando. Eso dicen, pero te digo, yo digo que es de genética tijuanense. La verdad, sí. O sea, todas partes o empiezan tarde o llegan. Quiero romper el estereotipo. El siguiente brownie fest llegaría más temprano, lo prometo. Ya dijo. Lo está rompiendo, es una mujer exitosa. Exacto, gracias. Dilo de nuevo. Sí, no, nadie te escuchó, la neta. Ustedes, lo que... Ok. Bueno. De exitosa, mujeres, hombres, no sé qué dijo. Pero ya. Ok, bueno. Ok, pues, gracias por venir. Chido. Cool. Porque, fíjate, te íbamos a dedicar un programa especial así, porque te escribí para, hey, Kale, un programa de... No, ¿por qué? Pero nunca contestaste para atrás ya, y así, ok, ok, pues no, vine. I'm sorry, perdón. Pues no hay pedo, pues ya estuviste en el programa, no tienes otra chance, ok. Bye. Igual a lo mejor otra vez, en otra ocasión, porque hacemos todos los viernes. Ok. Entonces, aquí no hay... Ok, gracias también. Bien, bueno, brownie girl. Bye, brownie girl. Pues ya saben, la pueden ver en Desparrame. Estamos en Desparrame para que le digas a tus amigos que la miran y amigas. Escuchen, güey, no es video. No, pues que nos miran a nosotros, güey. Ok, bye. Oye, pues... Y qué cool, güey. Ya la morra estaba viviendo de brownies, güey. That's crazy. Y güey, 800 pesos a la semana, mamón. No, al día, güey. ¿Al día, güey? No, dijo la semana. Al día, ¿no? No mames, con 800 pesos al día, güey. ¿Y cuando estaba en la Lázaro, güey? De la prepa, güey. Ajá. Imagínate, güey. Cuando mi papá me daba 100 pesos al día, me sentía rico, güey. No, sí, güey. En aquellos tiempos, güey. Sí, güey. ¿Te alcanzabas para ir para el cine y para una hamburguesa, güey? Sí, güey. No mames. Ni cabrón, güey.